todos los lunes a partir de las seis de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano la referencia con Ramón Brito y el potro Roberto la referencia entérate de todo con nosotros por DRF en español aficionados hipicos bienvenidos a la referencia entérate de todo a través de la plataforma de los hipicos de habla hispana DRF en español lunes primero de febrero les saluda Roberto el potro rodríguez quien estará acompañado durante estos minutos por Ramón Brito el 30g juntos con una legión de fanáticos en esta tertulia de los días lunes llamada la referencia donde por supuesto estaremos conversando sobre los resultados de tanto del Hollywood como del Robert B. Lewis Stakes que disputados el pasado sábado carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby dos carreras totalmente diferentes pero con un sabor de dos prospectos de cara a la carrera de las rosas también hablaremos sobre las posibles salidas de los caballos que están participando que forman parte de la ruta del Kentucky Derby los caballos más populares hasta la fecha y por supuesto del San Pascual un evento grado dos quizás del de mayor jerarquía diputado el fin de semana pero antes le doy la bienvenida a Ramón Brito el 30g. Gracias Roberto feliz noche para ti feliz noche para todos nuestros amigos que ya están en sintonía del programa aquellos que se van incorporando poco a poco y por supuesto a quienes disfrutan de nuestros espacios en diferido no olviden que todos los programas quedan grabados quedan disponibles aquí en el canal de youtube de DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana bienvenidos a la referencia entérate de todo con nosotros y la verdad que tenemos un programa bien interesante como han sido todos estos programas todas estas tertulias que tenemos para ustedes cada lunes a las seis de la tarde hora del este siete de la noche hora de venezuela y ocho de la noche en el horario de nuestros amigos del cono sur estamos camino al derby estamos ya viendo cómo se van desarrollando algunos prospectos como otros se van quedando en el camino como algunas ilusiones se desvanecen de manera inmediata pero eso es precisamente la esencia de esta de esta ruta o de este camino a la carrera de las rosas donde poco a poco se van definiendo cuáles son los verdaderos contendores y cuáles son los verdaderos ilusionistas o aspirantes que se quedan en el camino en el programa de hoy como ya lo dijo roberto vamos a hacer una suerte de post carrera de estos dos eventos que se disputaron el pasado fin de semana uno en ghost twin park como fue el hollywood steaks y otro en santa nita el robert b louis steaks dos carreras que ciertamente generaron mucha expectativa y tuvieron resultados bastante vamos a decir importantes en el sentido de que por lo menos en estas dos carreras se han revelado dos prospectos de calibre para el kentucky derby así es que pónganse cómodos disfruten del programa y por supuesto participen con nosotros a través del oye lo tomé lo tomé personal más es un alivio porque es cierto no de muchas esperanzas se desvanecen incluso incluyendo las mías después de ver la actuación del caballo prime factor pero bueno aprovechando esa competencia aprovechando todos los fanáticos que ya están interactuando con nosotros vamos a ver la repetición precisamente de esa carrera cortesía de nuestros amigos en golf trim park como todos saben golf trim park ha sido el sponsor principal de drf en español y de todos estos programas gracias a ellos le podemos llevar ustedes esta competencia donde desde el mismo momento de la partida noten que el caballo ramón de greatest honor no tuvo la mejor de las salidas sin embargo jose ortiz tuvo la habilidad de llevarlo ya segunda la segunda tercera línea cuando giraron la primera curva en este punto todo por lo menos en lo personal creo que el caballo prime factor irat ortiz lo colocó donde tenía que colocarlo una posición estratégica detrás de la velocidad por cuarta quinta línea como pueden ver para mí cero excusas en cuanto a ejemplar cuál es tu opinión sobre el desarrollo de esta carrera y obviamente lo que hizo greatest honor ahí estamos viendo acotando lo que acabas de decir el trip o el viaje que tuvo el otro prime factor mejor imposible dos caballos peleando la delantera en parciales si se quiere entre moderado a rápido diría yo los parciales más más hacia el lado moderado porque fueron casi 47 segundos en la media milla en la curva lejana prime factor se coloca apenas a un cuerpo de los dos punteros en este caso eran willy boy y tarantino y en ese momento surge por cuarta línea el caballo greatest honor el avance de este caballo fue realmente incontenible de caballo a pesar de que digamos se dio un poco de terreno atropellando por fuera noten ustedes que pasa de viaje y jose ortiz simplemente se limita desde los 200 finales el voltea como vieron ustedes para para precisar a sus rivales y se limita a mantener el ritmo del caballo ya en los 150 finales todo estaba decidido y el caballo greatest honor realmente arrasó yo diría que fue una victoria muy contundente este caballo ganó por cinco cuerpos y tres cuartos si hubiese sido más distancia este caballo hubiese ganado por mayor ventaja porque el único caballo que remató fue greatest honor al punto al punto tal de que tarantino que estuvo peleando toda la carrera por cierto muy meritoria actuación de este caballo tarantino que no había corrido en pista de arena pero tarantino estuvo peleando toda la carrera y en parciales vamos a decir que moderados pero no no eran parciales lentos este caballo pasó 23 y fracción 46 4 71 y fracción en 1200 metros es decir no eran parciales lentos pero tampoco eran parciales exageradamente rápido pero a pesar de la pelea de los primeros 1000 1200 metros este caballo tarantino me parece que hizo una excelente carrera porque mantuvo el segundo lugar no solamente mantuvo el segundo lugar sino que le ganó por casi cuatro cuerpos a prime factor prime factor terminó tercero a nueve cuerpos y medio el ganador una carrera que bueno yo diría que mató ilusiones desde desde temprano en cuanto al chance de este caballo para el kentucky derby y aprovecho para comentar o para opinar al respecto porque es lo que siempre hemos dicho es no es no es prudente y eso lo hemos dicho tanto roberto como este servidor en estos programas no es prudente catalogar un caballo de campeón porque gana la carrera del debut la carrera del debut puede ser visualmente impresionante como fue efectivamente el caso de prime factor un caballo que debutó y asombró por la facilidad por el desplazamiento pero entonces quedan entre dicho el lote a que se ganó prime factor por ejemplo y el y el sacar conclusiones a priori es decir bueno este caballo fíjense que el caballo de buffer por ejemplo life is good está bien mantuvo su invicto en el champ pero ese pero no fue el life is good que ganó con 11 cuerpos en el debut más bien tuvo que sufrir para ganarle un caballo que resulta que es tremendo prospecto como es medina spirit pero volviendo al caso de prime factor mucha gente sacó conclusiones a priori mucha gente dijo este es el campeón este es el ganador del kentucky derby aquí se acabó todo un caballo de apenas una carrera un caballo que subía de distancia un caballo que tenía que superar estos escollos y nosotros de hecho en el análisis que hicimos previo a las dos competencias el día jueves habíamos hecho esa cotación no es fácil para un caballo con apenas una carrera subir de distancia en este caso estamos hablando de 500 metros más y hacer esto en su segunda salida siendo esta segunda salida una carrera selectiva o sea la tarea que tenía por delante prime factor era complicada y es por eso que yo hice mucho énfasis no solamente en la capacidad de greatest honor sino en la experiencia que tenía este caballo de shuk maguehi en distancia larga y además el ascenso en sus cifras beyer de velocidad que esto en esto fui bastante enfático el caballo tenía cuatro actuaciones y cada actuación en cifra beyer era mejor que la actuación anterior de tal manera que a mí particularmente no me sorprende el triunfo del caballo greatest honor pero sí me sorprendió lo poco que se defendió prime factor porque sencillamente los 500 metros finales ya no era enemigo total acuerdo con ramón brito y fue uno de los que pensaba incluso yo indiqué al caballo prime factor como mi topic siempre alertando que greatest honor era el rival pero más allá del pronóstico ya analizando lo que fue la competencia en sí de nuevo como dije al principio sin excusas el caballo tuvo toda la oportunidad de ganar simplemente no disparó hay que ver reagruparse y considerar este caballo para mí le pregunté le comentaba a ramón previo al programa quizás hasta ya olvidarse de las carreras del kentucky derby no lo sabemos no se ha tomado una decisión por lo menos oficialmente no se ha dado a conocer pero más de hablar de prime factor creo que no se le puede restar méritos a la carrera de greatest honor soy de los que dice y estoy de acuerdo con ramón que hay que esperar que estos caballos se desarrollen además para tú ser un campeón tú tienes que ganar múltiples competencias de corte selectivo derrotar a los mejores caballos para ser considerado un campeón es un campeón que gane unas dos carreras no es un campeón puede ser un campeón en lo personal él puede ser el caballo digamos más malo del mundo o menos efectivo y para mí puede ser considerado un campeón pero ya debería afirmarlo como tal no 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 debería ser no es sano incluso pero lamentablemente nosotros los hípicos de habla hispana tenemos tendemos a darles esos calificativos a estos caballos porque simplemente corren una carrera de debut extraordinaria o reciben una cifra x de velocidad hablando de cifras me preguntaba en el chat si podíamos opinar sobre las mismas hay algo muy importante y yo lo publiqué el pasado sábado en cuanto a los tiempos si sabemos que greatest honor corrió tres veces tres segundos más rápido la distancia que el caballo medina spirit pero estamos hablando de dos pistas totalmente distintas eso no se puede comparar no se debe comparar pistas distintas en fin muchas cosas que variantes de pista muchas cosas que incluso a veces hasta en el mismo hipódromo el mismo día es difícil comparar porque puedes aplicarle entonces a que lo te enfrentó más allá de los tiempos como les dije los primeros cuartos de milla fueron muy similares igual la media milla en los tres cuartos de milla un segundo de diferencia en la milla fue donde estuvo la clave ya que los de hollywood las pasaron en 136 y medina spirit la pasó en 139 sin embargo en ese punto fue precisamente donde medina spirit ganó la carrera ya hablaremos al respecto así que por eso no se le puede tomar en consideración que el caballo aflojó fue más una estrategia de su jinete para ahorrar energías en su ejemplar y bueno al final pagó dio buen dividendo lo que sí me preguntaron también es sobre la cifra bayern para greatest honor 89 medina spirit 91 creo que están fair con ambos sobre todo si tomamos el esfuerzo que hizo medina spirit la carrera que ganó a los rivales que enfrentó recuerden que medina spirit derrotó un caballo que le llegó segundo en la brilla scott juven en la cual era y consideraba mejor caballo hoy día además el esfuerzo de ganar de extremo extremo de en la recta final el caballo verse prácticamente arropado y con todo y eso regresar eso pienso yo que en la cifra bayern las ambas para mí están fair cuál es tu opinión al respecto ramón 81 para medina spirit 91 para medina spirit 89 para ejemplar greatest honor considerando el factor pista está bien la pista de santanita generalmente tiende a ser más rápida que cualquier otra en este caso en este caso fue al revés y por eso justamente es lo que tú dices el mérito del caballo de superar una pista que no estaba tan ligera como ocasionalmente o como la mayoría de las veces ocurre la pista de santanita siempre ayuda a los caballos que corren en velocidad la pista de santanita siempre se ha dicho que es una autopista sobre todo las carreras cortas uno ve parciales por debajo de 22 con mucha frecuencia pero quizá este no era el caso del día sábado cuando se disputó el robert b louis entonces es por esto que coincido y comparto esa opinión que tienes tú roberto en cuanto a que el esfuerzo que o el mérito como usted lo quiera poner de medina spirit pues ha sido un poquito mayor es decir los dos caballos se merecen su buena cifra de velocidad los dos son buenos prospectos dentro de poco vamos a revivir nuevamente el robert b louis para que aprecien muchos detalles sobre la la carrera la actuación del medina spirit como tal pero también los dos ejemplares que llegaron en ese espeluznante y electrizante final como fueron roman centurian y otro charly que es el caballo al que se refiere roberto que llegó segundo en la juvenil detrás de esencia al cual es una carrera que realmente valió la pena porque fue muy emocionante además aquellos que pueden los invitamos a que vean el vídeo del análisis de esta carrera donde prácticamente lo que nosotros explicamos se dio los caballos que se esperaba quizás el resultado no fue tal ramón tenía un topic que yo creo que para no decir el único pero de los que yo pude ver el único que se arriesgó a a indicar a a un caballo al caballo al número cinco como alertar al al público con con este ejemplar y y si hay un detalle que lo acabo de leer yo lo vi también con horror charly yo él quizás impedido en la recta final de hacer uso del látigo pero también yo el rosario es conocido como uno de los jinetes que hace poco uso del látigo así que para mí eso tampoco fue una gran sorpresa nada de esto le resta méritos a medina spirit que de hecho yo lo comenté en el pro en ese programa del jueves exactamente entre el minuto 33 y 38 puede verlo para corroborar lo que estoy diciendo lo comenté previo a la carrera lo dije para mí este es el mejor caballo de ese establo hasta este momento de la ruta al kentucky derby 147 and sorry lo fanático de life is good pero lo que este caballo hizo simplemente confirmó mi apreciación y otra cosa ahora que pudo haber ocurrido si este caballo salía delante de la carrera life is good porque ya demostró que es velocista esa fue la estrategia que claro o sea ese es el punto donde voy lo que yo estoy pensando exactamente donde voy la estrategia era tú no vas a seguir adelante porque yo sé lo que tengo el buffer sabía que que este caballo era capaz de hacer estas cosas y no quiso arriesgarse podemos decir o evitó arriesgarse dejando que life is good se aliera pero lo que hizo medina spirit en esa oportunidad y lo que hizo ahora demuestra que es un caballo que definitivamente es a mí como propietario es un caballo que me gustaría tener la ruta al kentucky derby porque es duro de pasar y ya demostró que puede rematar a pesar de que la pista favorece a los velocistas y ya demostró que puede ganar de extremos extremos en distancias aliento con toda la pelea que le que le plantearon durante el recorrido pero vamos a observar esta carrera para ir ramón brito va a ofrecer los detalles mientras ofrece mientras presenciamos el vídeo efectivamente ahí se da la partida roman centurian queda último en los primeros metros y medina spirit es puesto en carrera temprano por abel cedillo decía buffer que habida cuenta el puesto de partida uno ellos decidieron perdón que la estrategia debía ser esta correr el caballo en la delantera para evitar que quedase comprometido se le coloca parnelli por segunda línea y vean al accionar de este caballo white slate buscando la pelea yo diría que tratando de alguna manera de beneficiar a otro charlie pero medina spirit allí demuestra por lo menos en ese punto que es el caballo de la carrera no se deja pasar observan ustedes que aparece ahora otro charlie el parcial es de 46 con 61 800 metros pero noten que medina spirit viene realmente tranquilo el jinete que viene segundo ya viene moviendo el jinete de parnelli viene moviendo avanza horror charlie y allí surge por fuera roman centurian noten ustedes en la embestida roman centurian viene pasando por fuera ya se coloca en el cuarto lugar y se vienen él y otro charlie en pos de medina spirit cedillo comienza a mover y estimular al caballo que pasa 72 con 36 los 1200 metros y en este punto es donde parece que el caballo se pierde ahí cuando entra en la recta final y se le colocan por segunda línea horror charlie por fuera roman centurian allí parece que el caballo está perdido y noten ustedes que bajo el rigor del látigo obviamente con las limitaciones que tienen los jinetes para pegar en el estado de california el caballo medina spirit no se deja pasar y guapea para ganar una carrera realmente meritoria por escasa diferencia de casi pescueso sobre dos ejemplares que se vieron muy bien horror charlie y roman centurian roman centurian llegó segundo y horror charlie en el tercero buffer decía después de la carrera que y este y este es un comentario importante en cuanto a la comparación de medina spirit con silver charm yo creo que cuando un entrenador como buffer hace este tipo de analogía o de comparación es importante porque eso refleja lo consciente que está buffer de la calidad de este caballo silver charm para los que no lo vieron correr o los que no recuerdan esa triple corona silver charm era un caballo que era difícil de pasar era el caballo que que no se dejaba pasar este caballo pierde el belmont stakes porque chris mccarron sabía de la tendencia de este caballo no dejarse pasar y entonces con touch goal atropelló por sexta línea para que silver charm no lo viera y gary steven se da cuenta que viene pasando por fuera touch goal y él trata de arrimar a silver charm hacia donde está touch goal para que lo viera y reaccionara pero ya el daño estaba hecho y touch goal le quitó el belmont stakes y la triple corona silver charm pero el punto del comentario es la comparación que hace buffer o sea buffer sabe que tiene un caballo guapo sabe ahora que este caballo como bien lo dijo roberto es un caballo que puede salir a batallar desde el vamos y no rehuye a la pelea no se deja pasar y esto esto es importante para un caballo de carrera sobre todo en una carrera como puede ser el santanita derbi o como puede ser el kentucky derbi que son carreras muy exigentes y carreras donde se necesita precisamente un caballo batallador un caballo que no se deje pasar y eso parece ser este medina spirit obviamente un caballo que apenas tiene tres competencias dos victorias y un segundo lugar y hago el mismo comentario hay que verlos pudiera haber estado invicto para muchos pudiera haber estado invicto pero como dice usted mi hermano querido esos son otros 500 mangos pero lo cierto el caso es que va a ser interesante seguir viendo la evolución de estos caballos en california porque aquí se vieron tres que tienen todo el derecho a seguir en la ruta al kentucky derbi que van a llegar posiblemente si se mantienen sanos al santanita creo que estamos hablando de estos tres potros que de nuevo esa es la clave el que los caballos se mantengan sanos hot rod charlie creo que es un caballo muy versátil esa era la competencia eso era lo que tenía que hacer si en cierto modo rosario se vio limitado al uso del látigo pero si tú me preguntas a mí qué prefiero que yo rosario le esté castigando con el látigo o que rosario esté arreando estamos hablando del tinete más enérgico al momento de arrear de nuevo es algo que nunca vamos a saber que pudo porque puede ser que la mujer caballo no reaccionaba y no hubiese finalizado como tal igual igual no puede pegar más de seis veces el problema también es que no pero no le podemos restar méritos a la actuación de medina civil porque este caballo recréame no se iba a dejar pasar podían dar una vuelta más y este caballo no se iba a dejar pasar cuando si apreciamos bien lo que nosotros apreciamos hace poco el avance que traía hot rod charlie roman centurion era para dejar a medina spirit a unos tres cuatro largos en el tercer lugar y el caballo en ningún momento se dio por el contrario y todo esto estamos hablando de que un caballo viene de puntear toda la carrera de marcar las fracciones de tener en cierto punto que lidiar con con el número siete que del mismo dog o neal con la presión de otros ejemplares o sea en carrera el men el caballo que estaba menos fresco en los metros finales era medina spirit si si vamos a analizar cuál de los caballos finalizó más fresco yo creo que estas cosas y por eso también suman a lo que las cifras bellas recibidas de este ejemplar hablando de cifras pero en este caso más de la actuación lo comenté lo afirmé y lo repito para mí hoy día con la excepción de el caballo besos que bueno conversaba con ramón hablando ya de lo que son las apuestas a futuro para el kentucky derby y todos sabemos que hay una apuesta a futuro oficial que promueve la gente de el kentucky derby pero hay otras apuestas en este tipo de casas de apuesta valga la redundancia donde se manejan los art estilo como la bolsa de valores no van cambiando constantemente y yo le decía mira ramón este caballo besos está ahora mismo hoy en circa lo tienen 11 por 1 william hill lo tiene 15 por 1 y en el global que es el pool del kentucky derby está 20 por 1 estamos hablando o checker que es uno de los que cuenta que lo tiene más alto 33 a 1 pero estamos hablando de un caballo no ha debutado y estos son gente que manejan las apuestas o sea esta gente sabe algo que muchos de nosotros no sabemos porque para que un caballo esté catalogado con 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 a ese a ese precio con esa odds eh para una carrera del comp de la talla del kentucky aquí no estamos hablando para su carrera de debut aquí estamos hablando sus odds para el kentucky derby donde corren los 20 mejores potros trezañeros del momento y este caballo no ha corrido su primera carrera y está 11 por 1 es realmente la es un buen alta las expectativas que se tienen con ese ejemplar yo quiero ver a ver qué es lo que va a pasar bueno cuando corra ya tú sabes besos va a pagar 2 a 5 3 a 5 porque obviamente ha generado muchísima expectativa porque de hecho en la apuesta futura del kentucky derby besos es uno de los intereses individuales cosa que con la cual yo no puedo estar de acuerdo porque estamos hablando de un ejemplar que no ha debutado un ejemplar que tú no sabes ni siquiera si efectivamente va a debutar o no pero en la apuesta futura del kentucky derby estaba considerado así como estuvo considerado life is good este de igual manera sin sin correr creo que life is good o ya había corrido life is good ahora no life is good ya había corrido life is good ya había corrido ya había corrido ya había corrido lo que es que estaba muy bajo por haber ganado el debut pero para mí estaba muy bajo o sea exactamente exactamente esa es la alíbal buena alíbal buena pregunta que de quién es besos ya tú sabes un caballo de pelo blanco está más alto en circa porque está 18 a 1 que en la apuesta futuro que está 15 a 1 y para mí si tú me preguntas obviamente hay que ver al campeón y senso al cual ir y regresar que sigue siendo por lo que ha demostrado hasta el momento o por lo menos hasta el abrir el caballo vencer de la ruta que entró aquí derby pero lo que quiero river hizo en el smart y johns para mí yo creo que ese es un caballo que van a tener que mirar de la ruta que entró aquí derby porque creo que estamos en presencia de un excelente prospecto de nuevo faltan muchas competencias que ya vamos a hablar al respecto de las posibles pruebas donde se espera que reaparezcan no todos estos caballos que lideran la tabla en cuanto a posiciones ramón ya para cerrar el comentario de estas dos competencias en general y en miras y de caras al kentucky derby como catalogas tuvo estas dos actuaciones tanto de griders honor como de medina spirit para hacerte sincero me gustó más la del caballo de choc mcgay y que la de medina spirit y no porque la otra haya sido mala no o si comparo las dos carreras creo que le vi para llegar a más distancia acuérdense que la carrera es en dos mil metros aquí se necesita un caballo de fondo y y un físico para correr distancia de aliento y este caballo lo tiene este caballo tiene el pedigrí es un hijo de tapis tiene el físico tiene el entrenamiento de choc mcgay y la forma como este caballo sacó ventaja en esos últimos 200 metros del 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 hollywood a mí me da la impresión de que comparativamente me parece en este momento primero de febrero me parece más caballo de derby greatest honor que medina spirit pero también hay que decir que este caballo roman centurian y otro charly son dos caballos que se van a mantener en la pelea y que de mantenerse van a llegar también porque no a disputar el el derby del resto no vi mayor cosa creo que caballos como spielberg caballos como prime factor caballos como esos son caballos que que ya para mí quedan no totalmente descartados porque uno no sabe cómo puedo evolucionar un caballo y recuerden que lo único seguro en las carreras de caballo es que nada es seguro entonces no sabemos que no podemos predecir realmente el futuro pero en este momento yo creo que hablando de estas dos carreras de me gustó más la de greatest honor por el por el poderío que mostró este caballo en la recta final pregunta pregunta que quién es el propietario de besos ya ramón tira un que es quien está metido entre la empieza por el el apellido empieza por k y termina por n que tiene aparecen en todos los hipódromos usted ve un programa de carrera de mahoning valley ahí hay un caballo sol kiumi usted ve un programa de carrera de es como asmusen asmusen salen asmusen corren gran page en en montaneer en donde sea corres bueno así es sol kiumi sol kiumi tiene caballo en todas partes y creo que es accionista es parte parte del starlight race y mucha de la gente de justify están metidos con este caballo besos un hijo de empire maker en ap mink por supuesto nieto materno de el gran ap indy por ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de la referencia que da mucha tela que cortar porque aquí ustedes se enteran de todo vamos arriba comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del daily racing form presentando en exclusiva las cifras de velocidad bayern selecciones y análisis de los expertos visita trf punto com es la best y siempre el poder de trf en la palma de tu mano los traqueos o ejercicios de cada ejemplar aparecen ordenados a partir de la fecha más reciente en cada uno de ellos se muestra la fecha del ejercicio el hipódromo o centro de entrenamiento donde se realizó la distancia del ejercicio la distancia del ejercicio la condición de la pista y el tiempo empleado por el ejemplar la letra b indica que el ejercicio fue simplemente un briseo si al lado de la letra b aparece una letra g minúscula esto indica que el ejercicio fue desde el aparato de partidas seguidamente aparecen dos números el primero de ellos indica el rango del ejemplar y el segundo indica el número de ejemplares que trabajaron ese mismo día en esa misma distancia en ese hipódromo si al lado de la fecha del ejercicio aparece un círculo negro esto quiere decir que el ejercicio del ejemplar fue el más rápido en esa distancia en ese día y en ese hipódromo o centro de entrenamiento continuamos con nuestro programa la referencia a través de la plataforma de los típicos de habla hispana de rf en español roberto del potro rodríguez acompañado de ramón brito nuestro director randy albornoz y por supuesto todos los fanáticos que semana semana se unen al chat hablábamos de las carreras celebradas el pasado sábado carreras que ofrecieron puntos al kentucky derby eso nos lleva entonces a la tabla actual las posiciones actual como decíamos esencial quality con 30 puntos liderando keep it keep in mind a 18 midnight bourbon 16 puntos medina spirit subió a 14 spielberg 13 jackie's warrior 12 caballos como todos tienen 10 hablamos desde las posiciones 7 hasta la 14 luego cawen con 8 y del 16 al 20 todos con 4 puntos simplemente en las posiciones las definen las definen en este caso el dinero acumulado en estas competencias a ron bauer reinvestment race superstock tarantino y 10 for 10 son los ejemplares que hasta el momento ocupa las 20 posiciones hoy día de la ruta del camino al kentucky derby recuerden que tanto europa como japón tienen garantizado un puesto pero queda de parte de las delegaciones si aceptar la invitación y venir o no todo esto obviamente siempre a medida a principios del mes de abril es cuando tendremos una idea ellos dependiendo los ejemplares que tengan en la calidad cuántos puntos la condición del ejemplar y sobre todo en estos tiempos que seguimos viviendo de pandemia considerarán si asisten o no al kentucky derby pero tienen la los puestos garantizados si el lo ejemplar acumula los puntos independientemente sean menos que lo que tienen los eeuu ellos deciden venir ellos lo harán porque de hecho para eso se tienen competencias que ofrecen puntos individuales noten que hay una ruta un camino al kentucky derby en europa un camino al kentucky derby a japón independientemente del de los eeuu así que eso en cuanto a las posiciones ahora una muy importante ramón un tema bastante interesante que queríamos tocar son las posibles salidas de ejemplares que podemos decir son los más populares en estos momentos o con sus actuaciones despuntan como los mejores hasta la fecha hasta que debute besos quizás no sé no sabemos del camino en kentucky derby a esencia quality y keep me in mind ambos caballos apuntan para el southwest eso es el 15 de febrero un lunes muy importante este se trata del president de y un día festivo acá en los eeuu life is good el popular life is good el san felipe el 6 de marzo caro river el rebel el 13 de marzo y greatest honor si podemos interpretar el lenguaje de las declaraciones de chau magaghi el sábado creo que el florida derby por lo que comentó dice que el el tiempo la distancia el florida derby pareciera de hecho creo que estratégicamente sería la mejor carrera para a greatest honor cuál es tu opinión al respecto de estos caballos y si tienes otra información sobre algunos de estos potros que no mencioné no ciertamente quería reafirmar el comentario que hizo chau magaghi sobre este caballo greatest honor porque él está siguiendo más o menos el mismo patrón que siguió con el caballo orb con el cual logró ganar el kentucky derby hace ya unos cuantos años pero este caballo lo que lo que tiene a su favor este caballo greatest honor es que tiene experiencia es un caballo que tiene ya cinco carreras entonces este no este es un caballo que no necesita en mi opinión o por lo menos es lo que es lo que es la óptica al respecto es un caballo que no necesita más carreras adicionales no ya es un caballo que tiene experiencia tiene enfogueo tiene experiencia en el tiro de aliento entonces chau magaghi creo que va a tener un caballo fresco para el florida derby y de ganar el florida derby o de llegar segundo al florida derby es un caballo que ya tendría prácticamente un cupo asegurado en el kentucky derby tú hacías mención roberto de de los cupos que hay para europa y para japón y hay un cupo que nunca se menciona porque está dentro del calendario norteamericano del kentucky derby que es el derby de los emiratos árabes unidos que se disputa en dubai esa es una carrera automática son 100 puntos una carrera de 100 puntos y es una carrera y es una carrera que se corre fuera de eeuu o sea que ese ese vendría siendo otro cupo vamos a llamarlo así aunque no está establecido como tal pero termina siendo otro cupo porque el caballo que gane el derby de los emiratos árabes en dubai es un caballo que con 100 puntos tiene asegurado su pase al kentucky derby entonces uno yo particularmente lo veo como una una suerte de nómina donde hay 17 exactos para caballos basados en eeuu y los otros tres cupos son uno para el ganador de la del ua derby el cupo japonés y el cupo europeo y eso totalizaría los 20 cupos al kentucky derby obviamente todo depende mucho y ya lo dijiste tú de cómo se van desarrollando los acontecimientos en cuanto a la pandemia se refiere si habrá la factibilidad de que estos caballos puedan viajar si habrá la factibilidad de que efectivamente el derby se corra el primero de mayo como está programado esta temporada son factores que que se van a ir viendo con el tiempo pero más allá de eso va a ser muy interesante por supuesto ver esencial quality de todos estos animales que has mencionado es el caballo que ha generado digamos mayor expectativa porque bueno estamos hablando del campeón doceñero estamos hablando de de la esperanza también de la gente de godolphin y por qué no de quienes tienen al caballo tapit en games with farm que tiene tapit en su padrillera que tapit no ha dado un ganador del kentucky derby siendo el semental yo diría más importante de los últimos años y tapit todavía no ha dado un ganador del kentucky derby entonces toda esta expectativa va a ir aumentando en la medida que se acerque el derby por eso porque está esencial quality está greatest honor está involucrado godolphin con el mismo caballo esencial quality va a ser bien interesante yo creo que ese southwest de un par de semanas más adelante va a ser una carrera muy muy importante si ramón gracias y de nuevo otra esperanza del godolphin es el caballo prevalence el caballo que debutamos ganar en su debut con tyler gafonión de manera extraordinaria pero de nuevo hay que verlo en su segunda salida preguntan por muchas veces nosotros lo informamos la semana pasada recién se dio a conocer el caballo está afuera de la ruta del kentucky derby lamentablemente un caballo versátil un caballo ganador de stakes en ambas superficies pero fue parte de esa mala semana no para top pleasure todo al principio parecía perfecto y en la mitad de semana selecciona mutasavec y luego prime factor y el caballo amount tienen esa actuación digamos no esperada en el holy bull también preguntan por el caballo brooklyn strong un ejemplar ganador de tres en cuatro salidas el caballo hasta los momentos ni siquiera registrado ejercicios de hecho no está nominado al withers no está en la nominación de los caballos del withers se pensaba que esa sería la prueba ya que él viene de ganar en aqueduct no está nominado eso hasta ahora esa es la la información que podemos suministrarles a ustedes en cuanto al caballo brooklyn strong un potro nacido en new york tal y como también lo es el caballo tiz de law ganador del el balmond stakes del año pasado volviendo al punto de las de las carreras que ofrecen o que califican a los ganadores sobre todas estas carreras de 100 que ya los califican automáticamente nunca he entendido el por qué esa carrera forma parte de la de las de eeuu realmente el me refiero al UAE derby creo que eso es una carrera que se le puede asignar fácil fácilmente a dubai y como un evento de corte internacional porque primero no no el año pasado bueno el año pasado o el año pasado que el caballo plus plus que parfait ganó esa carrera y quizás por eso porque es abierta pueden participar caballos que van de eeuu no sé de verdad el sentido porque pero también es exigente bueno observemos qué hizo plus que parfait después de esa victoria como caballo no no sirvió no sirvió para más nada plus que perfect pero lo que pasa es que se considera no se considera un culpo aparte por lo que tú acabas de decir la razón es esa corte internacional es una carrera donde muchos entrenadores de eeuu piensan como posibilidad enviar un caballo a correr en en dubai un lote donde se supone que debe ser más cómoda la carrera o menos exigente y asegurar el pase al kentucky derby a diferencia de los cupos europeos y japonés que son para caballos que están basados en europa por una parte caballos japoneses por la otra entonces yo creo que esa es la esa es la única razón por la cual el derby de los emiratos árabes no se considera como un cupo aparte aunque técnicamente termina siendo un cupo aparte porque repito es una carrera de 100 puntos y el que la gane clasifica si de hecho para este mes tenemos el sam f davis y el widers este sábado ambas bueno una en 1700 otra en 1800 el día 13 se corre el recent star stakes y el camino real derby está sobre pista sintética en el hipódromo de golden gate luego el 15 el mencionado southwest carrera que va para marcaría el regreso del líder essencial quality y de el co-leader podemos decir no el segundo lugar en estadística keep me in mind keep me in mind el 21 hay una carrera en tokyo esta creo que son 30 puntos ofrece al ganador la carrera de tokyo el 26 en torfway park se corre el john bataglia memorial y el 27 cerrando este mes en lo que son las competencias que ofrecen puntos para el kentucky derby nunca las llamo clasificatorias ya que si tú ganas una carrera de 10 puntos no clasificas carreras que ofrecen puntos para la clasificación para la clasificación son otros 500 mangos o esta el fontano youth si podemos decir que el ganador con 50 puntos sería ya estaría en el en una en la gatera del kentucky derby tanto el recent star como el fontano youth representan las dos primeras competencias de esta serie que ofrecen 50 puntos al ganador en total 85 puntos en premios a repartir 50 20 10 y 5 así que se viene un mes bastante interesante un mes donde tenemos muchas sorpresas para los fanáticos para los hípicos de habla hispana precisamente de el camino al kentucky derby estén pendientes en nuestras programas de nuestros anuncios esta misma semana sobre todo tenemos un notición podemos decirlo así pero hay que esperar un par de días para confirmarlo porque ustedes se van a gozar mucho con esta noticia yo sé que se van a deleitar y van a continuar en el camino al kentucky derby con la plataforma de los hípicos de habla hispana de rf en español bueno ahora pasando a otro tema un tema bastante interesante por cierto antes de pasarlo veo a kevin figueroa que está conectado quiero felicitar a kevin figueroa públicamente ya que fue el ganador de el daily double del hollywood stakes y del robert b lewis eh ganador por cierto en la plataforma de los hípicos de habla hispana mañana me comunico me comunicaré contigo kevin para obviamente a hacerte entrega de el premio una tarjeta digital de amazon de 25 pesos nada mal por haber aceptado es una exacta ganando prácticamente dos favoritos no está mal y sin inversión ese ese roi está completo roi de 25 no toquemos el tema a otra carrera bastante interesante ramón el san pascual stakes el san pascual stakes en mi opinión resultó lo que se esperaba ya que yo indiqué al ganador eh como mi topic de la jornada eh una carrera bastante interesante a pesar de que participaron pocos ejemplares pero lo que hizo express train era lo que como tal y como nosotros lo habíamos pensado el caballo le iba a hacer honor a su nombre iba a parecer un un expreso eh durante la recta final para ganar esta competencia carrera donde participó king guillermo quizás el uno de los caballos más seguidos en sobre todo en este chat eh tuve la oportunidad de conversar con juan carlos ávila incluso vi un video del ejemplar post carrera en el establo comiendo enérgico y y y la misma pregunta que se hace juan carlos es la misma pregunta que me hago yo no el el ver esas energías ese enfocaje hay algo que definitivamente número uno el caballo físicamente está bien porque un caballo que esté mal físicamente no hace eso se echa en el en el establo y ahí no lo no lo levanta nadie eh por ese lado es una nota positiva en lo personal yo me inclinaría viendo ya su trayectoria recurriendo al past performance y viendo lo que ese caballo hizo a mí no me no me sorprendería verlo de nuevo en pistas de grama creo que el caballo se va a mantener en california por este tiempo en un tiempo eh sin embargo no quiero desviar tampoco mucho la 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 tensión del ganador express train porque quiero que me des tu opinión sobre esa carrera y obviamente tu opinión sobre el caballo king guillermo si el el planteamiento de la carrera al final terminó favoreciendo mucho este caballo express train porque eh tiza magician salió como se esperaba eh aprovechando el puesto de adentro salió a a buscar la carrera temprano eh sesful que que yo pensé que iba a forzar el tren de carrera y que iba a tomar la punta no lo hizo más bien el caballo yo creo que le pegó el lote es un caballo ganador de varias carreras pero en lotes inferiores evidentemente y aquí se notó que estaba subido a agrupación sin embargo sesful animó la carrera temprano king guillermo se colocó entre estos dos y y tuvo buen accionar hasta la recta de enfrente allí sencillamente el caballo no quiso seguir en la carrera no quiso seguir el paso eh es una carrera es una actuación también que deja perplejo a mucha gente porque el caballo abandonó y y y eso hace contraste justamente con lo que está diciendo Roberto en cuanto a la actitud del caballo después horas después de la carrera el caballo estaba como si nada como si no hubiera corrido el caballo un caballo cuando llega mal de una carrera lo lo sé porque los he visto un caballo cuando llega mal de una carrera ese caballo efectivamente se echa en el piso y no lo para nadie hasta el día siguiente no hay nadie que lo levante si le dejan su ración de comida esa ración de comida amanece intacta el caballo no toca la ración de comida porque el caballo está agotado desanimado estenuado estresado etcétera y este caballo king guillermo pues estaba como si nada entonces algo ocurre con este caballo que que me imagino que juan carlos y su equipo tratarán de dilucidar pero una de las opciones pudiera ser comenzar a probar este caballo nuevamente en la pista de grama no olvidemos que este caballo debutó en pista de grama entonces de repente pudiera ser una opción intentar una carrera de grama y yo soy de los que piensa lo que pasa es que obviamente aquí estamos ya como como haciendo el papel de entrenadores de tribuna que no nos gusta pero yo pienso que este caballo hay que reagruparlo definitivamente hay que reagruparlo hay que darle otro poco de tiempo y buscar carreras carreras normales carreras comunes para que el caballo demuestre realmente si si tiene la capacidad o no de seguir ganando pero si tú sigues poniendo a este caballo después de estas dos carreras en un lote exigente una carrera selectiva yo particularmente pienso que sería un error yo me inclinaría por dos opciones o intentar en pista de grama o al mismo tiempo este no solamente intentar en pista grama sino reagrupar al caballo darle un nuevo descanso hay que hay que acotar también que este es un caballo delicado que no es un caballo fácil de llevar es un caballo que le pegan los viajes este a pesar de que el caballo se vio muy bien después de la carrera pero es un caballo con el que hay que tener mucha mano de seda un caballo que hay que tener o llevar con mucha paciencia como efectivamente lo han llevado pero una actuación como esta realmente dejó muchas dudas y ninguna respuesta ojalá que logren recuperarlo porque el caballo algo algo bueno debe tener porque un caballo que te gana una carrera como el Tampa Bay Derby un caballo que hace el carrerón que hizo este caballo en el Kansas Derby contra Nadal que en ese momento era uno de los principales sino el principal prospecto para el Kentucky Derby algo bueno debe tener o sea no creo que sea necesario descalificar al caballo o hablar mal del trabajo que se está haciendo con el caballo yo creo que esos comentarios son son realmente innecesarios el caballo es bueno el caballo simplemente hay que buscarle la vuelta y los caballos no hablan los caballos no te van a decir mira vale yo el caballo no te va a decir mira Juan Carlos yo es que es que la arena no me gusta yo prefiero correr el caballo no te lo va a decir el caballo tú tienes que ir con el caballo buscando la manera de que el caballo en su accionar en su entrenamiento le diga al entrenador esta es la pista esta es la distancia este es el lote de lo contrario todo lo que se puede ir subiendo y cuando hablábamos de la experiencia de King Guillermo si el caballo independientemente haya sido su debut o su segunda carrera el caballo ya participó en grama incluso hasta llegando ganando y finalizando tercero en un stakes previo a su actuación en el en el tampa bay derby y sin embargo pero eso me lleva al punto que por eso es que trato de de actuar acá como entrenador que no soy estoy muy lejos de serlo pero recuerda que las carreras de tres añeros son restringidas o sea son potros de tres años hay muchos que van en evolución hay muchos que terminan de hecho corriendo en otras distancias y otro tipo de superficies una vez que su propietario deciden no continuar de la ruta de Kentucky Derby la cual todos queremos correr vamos a estar claros pero ya una vez pasada esa emoción ya una vez pasada esa oportunidad que para los que no recuerdan que Guillermo estuvo a punto de correrlo lamentablemente una fiebre un estado febril lo le impidió lo mismo pero el caballo era uno de los que más lucía pero ya una vez pasado eso yo creo que tú puedes darte el lujo de regresar un poco pensar vamos a darle una opción acá yo me inclino por la grama porque es por la manera como lo vi en acuedo sobre todo la manera como el caballo accionaba en acuedo sobre esa pista fangosa y como lo vi accionar acá cuando fue llamado a correr es como un brinco que no es normal en 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 Guillermo y analizando uno de sus vídeos cuando el caballo corría en grama podemos ver que es totalmente diferente vemos un caballo más decidido más como buscando una aceleración quizás tenga que ver eso con la pista o quizás es simplemente cosas que ocurren en los caballos llegan a un punto y ha ocurrido con grandes caballos que se desvían pierden el enfoque es normal eso es un gran trabajo para el entrenador un dolor de cabeza sobre todo cuando tienes que lidiar con propietarios impacientes en este caso lo dijimos el jueves lo repetimos hoy juan carlos avila tiene la bendición de contar con un propietario como víctor martínez que le ha dado todo le ha dado la luz verde de hecho feliz y lo felicitamos por cierto porque lograron una victoria con un caballo que venía de debutar en arena en acuedo lo cambiaron a la grama y ganó extremo extremo y ganó muy bien el pasado sábado con emisael jaramillo además ellos lograron una victoria en tampa lo cierto es que el día se opacó un poco por esta actuación de king guillermo quien podemos decir es el caballo mimado de del establo porque se sabe se sabe la calidad se sabe que es un caballo que puede dar más sin embargo son son cosas de carrera pero ya de ahí a ser tipos de comentarios fuera del lugar de verdad no por lo menos en esta plataforma tratamos de obviar los mismos no no que no entrar en esos detalles ramón no y no solamente eso voy a voy a voy a hacer referencia a varios comentarios que he visto en el chat precisamente uno este obviamente el caballo ganador express train tiene todo el mérito del mundo porque es un buen caballo y el caballo venía a llegar segundo de charlatan en el malibu nadie está diciendo que express train no tuvo mérito todo lo contrario ganó una carrera el caballo ganó bien y en ese por ese lado no hay ningún tipo de duda que king guillermo no tuvo excusa obviamente no las tuvo o sea pero dejó muchas dudas porque tampoco el caballo tenía que correr o sea mi punto de vista del siguiente que se pierde un caballo eso ocurre todos los días en todos los hipódromos porque cada carrera la gana un solo ejemplar y los más pierden cierto entonces que se pierda un caballo no tiene nada de particular no es nada del otro mundo no es nada no es nada para sorprenderse lo que es sorprendente es la forma como este caballo se perdió un caballo que simplemente corrió 800 metros abandonó la carrera y el jinete lo dejó tranquilo porque determinó el jinete cedillo que el caballo no tenía más nada que hacer y lo buena decisión y buena decisión de paso que es una buena decisión porque es en aras de proteger a un caballo valioso pues como es el caballo king guillermo ahora decir que king guillermo está sobrevaluado decir que nadie puede sacar una conclusión y estar en este momento 100% cierto es decir un caballo ganador selectivo vuelvo otra vez a la campaña de king guillermo un caballo ganador selectivo un caballo que se mandó el segundo que se mandó un grado uno no puede ser un mal caballo no estamos diciendo que es un crack que es un campeón pero no no puede tampoco desprestigiarse o hacer comentarios despectivos con respecto al caballo porque que el propietario no quisiera tener un caballo que produzca lo que ha producido el caballo king guillermo me ha quitado la frase de la boca eso es lo que iba a decir cuántos no quisiéramos tener un king guillermo o un tácito que compran caballos que cuestan bueno tácito que siempre lleva un cheque de cuenta para la conevera o uno de esos caballos que la gente critica tanto pero que al final siguen trayendo el cheque para el establo o traían en el caso de conevera si le han caído encima le han caído le han caído le han caído encima hasta jesus sting en las redes sociales diciendo que jesus sting nunca gana que ya son pero quien no quisiera tener un jesus sting en su estado hoy día hoy día sin ganar hoy día sin ganar es el segundo caballo en la nación con mayor dinero producido este año exactamente exactamente entonces no no se trata de 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 elevar a un pedestal a un caballo o de hacer todo lo contrario simplemente tratar de ser lo más objetivo posible y tratar de 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 digamos opinar sobre lo que vimos pero no cayendo en en ninguno de los dos extremos ni exaltando una cosa ni despotricando o despreciando todas las otras o sea simplemente tratamos de ser lo más objetivo vamos a exaltar caballos vamos a exaltar caballos de la talla de cigar vamos a exaltar caballos de la talla del mismo american pharaoh estamos hablando de campeones de campeones esos son los caballos que hay que exaltar esos son los caballos que realmente eh eh merecen ese título no de campeones pero tampoco vamos a llegar al otro extremo en que simplemente porque uno haga un comentario sobre un ejemplar que definitivamente despierta pasiones para bien o para mal como lo hacen a veces jinetes como lo son entrenadores uno tiene que también ofrecer su opinión sobre el caballo y en mi opinión eso es lo que ocurrió eh definitivamente estoy de acuerdo creo que otro grupo porque también los caballos necesitan recuperar esa confianza así como hablábamos de Medina Spear así como tú hablabas del Silver Charm que es un caballo que tenía esa actitud que no se deja pasar hay caballos que realmente cobran adoptan lo opuesto no pasan mira el caso el mencionado Tácito es un caballo que no pasa dijo le falta corazón no tiene corazón de ganador eso son eso se corrige con tiempo eso se corrige con paciencia eso se corrige probándolo en otras carreras que el ejemplar pueda recuperar esa confianza porque de eso se trata como hemos visto caballos que simplemente eh digamos virtualmente tenemos un estatus equivocado de su capacidad hasta el punto que los llevamos que terminan corriendo en lotes en los lotes más bajos y todavía finalizan en el penúltimo lugar y todavía los los exaltan en las redes sociales y eso si son caballos que podemos decir que no hay nada que hacer o sea de nuevo de esto simplemente se trata de ser objetivos al momento de emitir un comentario tanto de este lado de la tribuna como por supuesto si estuviéramos participando en ese chat Ramón nos quedan pocos minutos y por supuesto y como de costumbre escuchen este line up presten atención olvídense de todo lo que hemos hablado y concéntrense en estos dos minutos y treinta segundos que les vamos a hablar miércoles de mangos once de la mañana al día con Gulfstream Park jueves once de la mañana análisis del Witter y del Sam F. Davis el mismo jueves a las seis de la tarde al día con Gulfstream Park a las once de la mañana programa sorpresa el sábado a las diez de la mañana estaremos analizando el Peak Six de Santa Anita Park que tiene un acumulado Ramón ¿es cierto eso? el sábado ¿correcto? pago mandatorio una información que se la vamos a dar a conocer para el día sábado pendientes el lunes regresa la referencia pero esto es solamente programas en YouTube programas gratuitos ahora vamos a la parte donde usted visita DRF en español tranquilamente sin pagar suscripción sin hacer línea simplemente usted en la comodidad de su casa entonces usted tiene para descargar la referencia tiene la guía del pool viernes, sábado y domingo tiene los top picks durante los pick four de Ramón Brito prácticamente toda la semana de miércoles a domingo de sábado, jueves a domingo tiene pick four y ahora le vamos a agregar algo más importante la carrera del día usted va a disfrutar de la carrera del día todos los días en DRF en español esta semana iniciaremos el miércoles con el análisis de nuestros colegas Dan Illman MyBear pero el programa de carrera formulator de esa competencia usted lo va a poder descargar totalmente gratis o gratignán como diría el tío Wolf todo esto ¿sabe por cuánto? cero peso ¿qué más le podemos ofrecer aquí en la plataforma de los cípicos de habla hispana? Ramón Brito con la despedida bueno ese menú está súper nutrido y así es que la invitación es para que ustedes que nos están viendo y que nos siguen a través de este canal el canal de los cípicos de habla hispana le saquen provecho a toda esta información que repito es absolutamente gratuita para todos ustedes a partir del miércoles y por supuesto hasta el mismo domingo ¿por qué? porque nos debemos a ustedes trabajamos por y para ustedes porque ustedes son el motor que impulsa a DRF en español la casa de los cípicos de habla hispana realmente un programa bien ameno bien interesante el de hoy en lo personal muy agradecido por la participación de ustedes por los comentarios por el apoyo de eso se trata de compartir con ustedes esta tertulia de todos los lunes y como siempre les digo los quiero mucho los quiero de gratis les envío un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren cuídense mucho que tengan una semana productiva y ya lo saben a partir del miércoles comienza la recolección de mangos por todas partes aquí en DRF en español la casa de los cípicos así que ya saben si van a apostar háganlo a través de DRF Bet que le dan un bono de 250 tienen Ramón Brito con todos los pronósticos para esta semana programas acá en la plataforma de Daily Racing 4 tanto en el website como en YouTube y la gran sorpresa para este sábado y de mi parte solo me queda decirles que recorran la milla extra hasta el próximo programa de la próxima y la gran sorpresa de la próxima y la gran sorpresa